Yo tocó a Chumel, yo tocó a Chumel en vivo, yo tocó el temblor. Alerta Chumel, Alerta Chumel. Alerta Chumel, Alerta Chumel. Alerta Chumel, Alerta Chumel, Alerta Chumel, Alerta Chumel. Alerta Chumel, Alerta Chumel. Alerta Chumel. Alerta Chumel. Alerta Chumel. Alerta Chumel. Alerta Chumel. En vivo para esto que hay en la ciudad. Senormás vamos haciendo nuestro huequito, alejándonos del edificio. Como en orden, nadie corre, nadie se abalanza. Vente para acá. Para donde nos quedamos. Aquí seguimos como pueden ver. en estas instalaciones todos son muy ordenados la gente que está claro y siempre seguir las indicaciones es muy importante también recordar que también como práctica de este simulacro es bueno tener todos los documentos, tener todo preparado la mochilita en caso de emergencia la cual nos están dando hay que separarnos de este edificio aquí en Radio Fórmula en Avenida Universidad tenemos un jardincito afuera y aquí estamos como les comentaba es importante tener la mochilita con tus documentos tu pasaporte a mi me tocó el 9 de febrero del 19 me tocó después que un sábado temprano nos tembló y tuve que salir y por no salir en calzones me tocó en toallas es como recomendación nos están diciendo que identifiquemos si están todos de su área obviamente si yo estoy viendo ahí mi equipo de la 1 recuerden siempre que hay las indicaciones tomarse en serie de simulacro porque el año pasado nos tocó el simulacro a las 11 de la mañana y a la 1 pues tembló entonces funciona dale búsqueda y rescate claro muy cercano al Álvaro Obregón de 186 todo el año hay un momento donde se ha ido con el programa que se ha ido que se ha ido con el mundo en principio que ignorará la gente en la calle pero sobre todo este simulacro más que nada también para recordar ustedes el 19 de septiembre para conmemorar para recordar que estos mismos días como turmer escurrido como turmer porque se ha ido en el mundo que se asigió que se salía por la calle había agua que se salía por la calle había comida que había filas hace dos horas para que la noche y la noche conmigo aquí era el simulacro todo eso adelante adelante ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.